¡Suscríbete al canal! Hicimos un rage tremendo y se me olvidaron los controles Vale, con aces alta, con SS ataque y con las flechitas se me vale Muy bien, en el capítulo anterior, como dije, hicimos bastante rage Au Y conseguimos esta semi-automática Bueno, semi no, es automática ¡Ay, ay! ¡Corre, Momo! Sigo sin saber si esta chica se llama Momo Nadie me ha dicho si se llama Momo o no Díganmelo, que yo la seguiré llamando Momo como un imbécil sin saber si en realidad se llama Momo Wow Ah, vale, que no se puede ir arriba, vale Au Escopetazo Escopetazo Ah, la Colt 5 de Action Army La gran pistola de mano jamás hecha, disfrute su poder destructivo Oh sí, lo haré A ver, ahí arriba se me hace un lugar sospechoso A ver No puedo nadar, nada No Mmm, pues De buenas a primeras parece que no puedo nadar No ¡Arriba! Au Vale, le mata de una, bueno ¿Por qué hay ojos con ventiladores? ¿Y por qué no hay música? Ahora que lo pienso En serio, este juego a veces Creo que me voy a dejar matar a propósito Para revisar por qué no hay música Porque Venga, mátame Bien Muy bien Muy buenas gente, bienvenida Ok, no Continuar Vale Ahora Vale, esta es la lista de objetos que tengo No sé si voy por buen camino No sé qué pasará cuando lo recolecte todos La madre que te La madre que te ¡Ah! Au No, esto ya Casi le doy al nuevo juego Cuidado que Que ahora sí que me cabreaba A ver Creo que usaré esta de momento Au 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 No, es demasiado lenta ya Au 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 ¿En serio ya voy a perder esto otra vez? ¿Qué pasa con esos murciélagos? Au 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 La música suena tranquila Me está gustando de momento A ver, ahora como yo mato esos bichos A ver, me voy a venir por aquí Ja Toma ya Hackerman me llamaban No, me decían imbécil Pero Bueno, ese no es el tema Tengo límite de oxígeno O algo así Porque Ay Que sí que vivo Vale Hay un bicho de los que arrojan Porquería ahí arriba Au Vale Vale Tengo que eliminar Primero Vamos a usar nuestro fiel Atraje Creo que no le doy No, sí le doy Sí le doy Sí le doy Cuánta vida tiene, ¿no? Vale Pasamos a mi Escopeta Bien Uy Escopeta en mano De hecho ni necesito matarle Ya está Guau Cha, cha, cha Ay Vale Mi magnum Mejor Ah What the What the La corona La corona de Purply Corona que fue bendecida con el poder de la vida Antes estaba en la cima de una torre púrpura Ok Eso está chido Sí Sí Vamos a ir con Se estaba dando el tabulador ¿Sabes qué? Mejor voy con mi automática. ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, fuck! ¡Olé! Debo ser cuidadoso porque no me queda Un corazón Y no quiero repetir Aunque la música me ayuda bastante Ya iba a saltar, ¿eh? Casi me autosuicido a mí mismo ¡Oh, fuck! ¡Mátale, matale! Bien, Momo A ver, me indica que hay algo ahí abajo Pero... Bien A ver, por aquí no hay nada ¡Vámonos! Uy, casi me voy para adelante ¡Vale! No, 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 no Y acá sí me mata Vale, por aquí no hay nada Por aquí tampoco Vale Vale Vale, vale, un save Sí, 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 sí ¡Bien! Este día estamos yendo bien ¡Uy! ¿Qué rayos? ¿Esto me daña? No ¡No! Genial ¡Uy! ¡Oh, me gusta el ritmo! ¡Au! Creo que me llevaré mi osita ¡Ay! Vale, necesito mi magno No, está nominado ¡Esta! ¡Muere! ¡Corre! ¡No! ¡Fuck! Eh, yo me dejo matar Porque quiero ese... Quiero completarlo al 100% Si puedo completarlo al 100% Lo completaré al 100% No sé cuántas veces dije 100% Pero bueno ¡Fuck it! De hecho ni sé por qué estoy... Siente ¡Au! 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 ¿Y esto me protege? ¡No! ¡Qué rayos! ¡A ver! ¡Volvamos otra vez! Esta vez sí que voy preparado ¡Au! A ver, voy a ir con... Mi magno Vale Esto puede estar interesante No digo que no Ah Ah Vale Protege De lo que se me... Vale, 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 vale Ya entendí cómo funciona Ya no me molesten en los comentarios Ya entendí ¡Uy! Ya no me molest tentá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Au! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!